Música Bueno chicos estamos aquí en un nuevo video de Ruse Wars para el canal Y en el video de hoy os voy a traer un gameplay que la verdad creo que os va a molar bastante Y os va a ayudar a todos a poder subir rápido de estrellas vale Ya que en este video va a ser mi intención ayudaros a muchos a subir rápidos de estrellas Lo que viene siendo Ruse Wars vale Ya sabéis que a día de hoy hay muchísima gente que bueno pues tiene el record que actualmente hay Es 5576 como podéis observar y la verdad que es un record bastante importante Muchos actualmente me estáis preguntando que maso llevo, que combo llevo etc Por eso subir anteriormente un video en Ruse Wars enseñando pues un combo que la verdad me estaba funcionando bastante bien Y con ese combo llegue hasta las 500 o 500 y poquito más de estrellas En este caso actualmente tengo, os lo voy a enseñar para que veáis vale Actualmente tengo 706 estrellas y la verdad que me está funcionando bastante bien el nuevo combo que he podido tener vale Ya que pues bueno este como me lo dijo un suscriptor Pero yo quiero hacer un video explicando exactamente que como llevar un combo bueno Como podéis averiguar que cartas o que personajes van bien a la hora de atacar Y por eso quiero hacer este video, en este caso mi combo, el combo que me dijeron es este vale Llevar dos blocks, dos guardianes y dos troppers perdón vale, dos troppers Y pues lo que viene siendo una curación Ahora os voy a mostrar mas o menos como se atacaría con este por así decirlo combo Y como ya os digo la verdad que me está funcionando bastante bien actualmente Y no tengo ninguna queja sobre este combo Entonces en este video lo que os quiero mas o menos explicar Es como podéis crear vuestro propio combo para estar atacando etc Y no tener ningún problema actualmente vale Tener en cuenta también que no todas las batallas por así decirlo las gano Ya que siempre tengo problemillas a la hora de atacar por diferentes motivos Que vienen siendo las bases Que mucha gente tiene los personajes muy subidos Que es lo que me está pasando actualmente Como podéis observar aquí no he hecho nada ¿Por qué? Pues sencillamente porque la gente actualmente está muy subida Y se está maxeando demasiado en las cuentas A un límite que estoy flipando yo pero bueno Entonces a ver vamos a atacar a este para que veáis medianamente Como puedo llegar a utilizar mi combo Y como puede llegar a utilizarlo alguien vale Siempre con ese combo vas a hacer una estrella Más o menos en si Este combo está hecho para hacer dos estrellas si o si Lo que pasa que como ya os digo Hay gente que tiene ya los personajes demasiado subidos Y me jode bastante Mira este por ejemplo tiene los personajes tan subidos Y medianamente le puedo hacer bastante daño vale Si hago bien mi ataque le puedo hacer bastante daño Y la verdad que la puedo liar muchísimo vale Lanzo curación por ahí como podéis observar Ahí delante tengo un brocklo malo vale Lo que no me gusta ahora mismo es el bicho este nuevo que hay vale No me jodas que no voy a hacer ni una estrella tío No me jodas que no voy a hacer Tío en serio me pongo a grabar y no hago nada tío Es super heavy vale Mirad os voy a enseñar Tío es increíble Os voy a enseñar mis ataques vale Porque es super heavy Mis ataques No se si es que estoy nervioso o algo pero bueno Os voy a enseñar mis ataques vale Ataque aquí no hay de estrellas vale Pero aquí mira Una Tres Dos Tres 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 Mírate esto Mírate esto Es que es para flipar Que si que hay en algunas que no hago estrellas Pues si porque es normal Pero bueno hasta que no me haga una estrella o algo No me voy a quedar tranquilo Porque es super heavy vale Que me suele hacer siempre estrellas Y ahora mismo que no me haga ninguna Es demasiado heavy Pero bueno lo que os quiero explicar en este vídeo chicos Es como podéis llegar a A tener un combo Y como podéis seleccionar pues vuestro combo Preferido Vuestro combo por así decirlo Que os vaya a ir bien Depende de vuestras estrellas Y a vuestra capacidad de juego Y gracias a ello pues vais a ver Que vais a poder subir bastante rápido De estrellas Yo actualmente lo que me está pasando es eso chicos Que daros cuenta que la gente está bastante subidita Y pues la verdad que jode muchísimo A mi la verdad que me está jodiendo mucho Pero bueno aquí como podéis observar ya Medianamente ya ha hecho dos estrellas Incluso creo que para hacer feliz Estaría bien hacerme las tres Pero yo creo que es más difícil por el Brock Porque el Brock la verdad Pues bueno tiene lo que viene siendo muy poca vida Y pues muere bastante rápido vale Pero en este caso como podéis observar Me he hecho dos estrellitas Que oye está bastante bien para mi Y lo veo muy muy pero que muy bien vale La siguiente Las anteriores partidas pues no me sacan ninguna estrella No sé por qué Pero es que como ya os digo La gente está bastante subidita vale Entonces os voy a explicar medianamente Como podéis crearos vuestro propio combo O vuestros propios personajes Para a la hora de atacar Y que no os fallen ninguno vale Tenéis que tener en cuenta lo siguiente Daros cuenta que yo el combo que lleve Que yo estoy llevando actualmente es este vale Muchos diréis a ver Por qué llevas este combo Explícame Por lo siguiente Este combo funciona de la siguiente forma Ya me di cuenta yo vale Cuando me lo dijo un suscriptor Porque este combo me lo dijo un suscriptor Y me di cuenta directamente Del por qué llevaba el combo Muy rápidamente vale Los guardianes vale Vamos a llevar los guardianes vale A los bichitos estos Que son son siel Pero yo lo voy a llamar guardianes Y punto vale Porque si Vale los sieles Los llevas delante para qué Porque los sieles duran muchísimo A la hora de tener el escudo ¿Por qué? Pues porque a la hora de matarlos Pues le tienes que hacer daño Le tienes que romper el escudo Siguen vivos por ahí Lo único que les aparece es el escudo Y tiene lo que viene siendo La mini lanza La mini pistola Que creo que es una pistola Lo que lleva Y va metiendo Disparos Entonces es muy difícil Cargarte a un sieles Entonces siempre Lo sieles lo tienes que llevar A la parte delantera Después un bro ¿Por qué? Pues porque el bro Casi demasiado daño Por no decirte que De un toque literalmente Se carga todo Vale De un cohetazo Se suele cargar media De esto de la base Entonces la verdad Casi bastante daño Y pues entonces Poner un Lo que viene siendo De defensa Bueno de delantera Un sieles Y después detrás un bro Pero la verdad Que viene bastante bien Pero No vale poner Lo que viene siendo ¿Cómo lo voy a explicar? Mira Para que veáis Más o menos ¿Vale? Ripley por ejemplo Esta repetición No vale poner por ejemplo Los guardianes Y el bro Detrás justamente No Lo tenéis que poner Separado Como podéis ver Ahora mismo En esta repetición Y una vez que hayáis Puesto el bro Detrás Pues detrás Del bro Mucho más atrás Como podéis observar Yo he lanzado Lo que viene siendo Los otros compañeros ¿Vale? Que ahora mismo No me acuerdo Exactamente De el nombre ¿Vale? Y como podéis observar Veis el bro Que hace bastante daño Y como ya os digo Pues están funcionando Bastante bien Los bro En este tipo de combos ¿Vale? En este tipo de masos De combos Etcétera Entonces Como ya os digo Este me está funcionando bien Y medianamente Pues Yo creo que se entiende Como se juega ¿Veis? Como podéis observar El bro Quita muchísimo Pero con muchísimo daño ¿Vale? Lo siguiente ¿Cómo entonces? ¿Qué me estás queriendo decir? Pues sencillamente Lo que estoy queriendo decir Chicos Es lo siguiente Tenéis que llevar siempre delante Algo para defensa En este caso Podéis llevar Por ejemplo Un tanque Podéis llevar Diferentes personajes ¿Vale? Para que funcione Medianamente bien Como por ejemplo También podéis utilizar El gorila ¿Vale? Que el gorila Mirad lo que hace Para que vais más o menos Que si no recuerdo mal El gorila A ver A mi no me gusta el gorila Muy bien exactamente Aunque tenga mucha vida Porque el gorila Tiene bastante vida Y se ve y se nota Pero el único problema Que tiene el gorila Si os fijáis chicos Es que solo va por las defensas Entonces no me gusta Por eso Porque imagínate Que yo lanzo Los dos gorilas Y se cargan a las tropas De atrás Y los gorilas Que van solo por las defensas Pues no le vería mucho sentido ¿No? Entonces por eso Sencillamente No me he puesto A un gorila Yo creo que se me entiende ¿Vale? Pero bueno Como ya os digo Depende del combo Que queráis utilizar Podéis llevar por ejemplo Delante dos gorilas Y detrás dos brooks Imaginaos la locura esa Sería la verdad Un combo bastante brutal Pero nunca Podéis llevar las tropas juntas ¿Vale? Porque si ponéis las tropas juntas A un propio mortero O La especie de bombardera Por así decirlo Porque yo le digo bombardera ¿Vale chicos? Para quien no sepa A la teacher ¿Teacher? ¿Cómo se llamaba exactamente? Vale La pitcher ¿Ves? La pitcher Eso se llamaba Pues como ya os digo Es una Yo le digo bombardera Porque es una especie de bombardera De recla royal Como ya os digo Como podéis observar La bombardera Si tú la tienes Por ejemplo Un simple mortero Pues ya te puede cargar A todas tus tropas ¿No? Una vez que estén juntas Se las carga directamente Entonces por eso O un propio tanque también Porque el tanque ya sabéis Que a la hora de pegar Pues golpea muy bien Entonces nunca chicos A la hora de atacar Podéis llevar todas las tropas juntas Siempre os recomiendo Que la intentéis lanzar Por separado Como podéis ver En las repeticiones Que os voy a ir Enseñando por aquí ¿Vale chicos? Para que veáis más o menos Que no hay problemas A la hora de De lanzar las tropas ¿Vale? También a la hora de atacar Os voy a recomendar algo ¿Vale? Lo cual yo en esta batalla La perdí bastante En esta batalla A ver Gané Gané Sí Pero el problema De esta batalla Por ejemplo Es el hecho chicos De que no te dan oro Yo no me fijé De que la base No tenía oro Entonces fue un problema Bastante pero que bastante Heavy Como ya os digo ¿No chicos? Entonces siempre Llevar delante Chicos Lo que viene siendo Una especie de guardianes Con escudo O algo para tanquear Siempre delante ¿Vale? Algo para tanquear Como por ejemplo Cuando tú vas a atacar Por ejemplo Ya que todo el mundo Hemos jugado a Clash Royale Por ejemplo Os voy a poner un ejemplo Que yo creo que os va a molar bastante En Clash Royale Ya sabéis que Lo que hemos llevado Actualmente en Clash Royale Ha sido Gigante Bruja detrás O montapuerco Y detrás lanzábamos algo Pues esto es lo mismo Tienes que llevar delante Un tanque Imagínate Lo que viene siendo Ahora mismo Actualmente los guardianes Es un gigante Pues lanza los guardianes Detrás lanzas un brock Como si fuera una bruja Por ejemplo Y simplemente te sirve ese combo ¿Y por qué lanza detrás Por ejemplo del brock algo? Pues simplemente para defender al brock Para intentar apoyarlo Un poco al brock ¿No? En este caso Pues tienes que intentar También buscar ese combo Que te pueda ayudar A defender al compañero Que tengas detrás ¿No? En este caso Pues yo detrás del brock Te he puesto las especies de No me acuerdo el nombre Chaval No me acuerdo el nombre Es que los nombres Son un poquito raros De acordarme Son un poquito raros La verdad No lo voy a negar Y pues me cuesta un poquito Aquí aprenderme los nombres Pero bueno Detrás por ejemplo Tengo los troppers Lo único malo de los troppers Es que tienen muy Pero que muy poca vida ¿No? Entonces simplemente Con el mortero Pues directamente se lo cargan Entonces yo lo que suelo hacer Lanzar los troppers Bastante lejos De lo que viene siendo El brock Por si el brock Muere por seguridad Pues los troppers Están detrás con las pistolas Que no hacen mucho daño No hacen el mismo daño Que el brock Pero como ya os digo Hacen bastante Pero que bastante daño Entonces chicos Yo voy a dejar por aquí El vídeo De verdad Espero que os haya gustado Espero que os sirva de ayuda ¿Vale? Espero que Gracias a los consejos Que os intento dar día a día Podáis llegar a tener Un combo O por así decirlo Podéis llevar buenas tropas O buenos personajes A la hora de atacar Pues como ya os digo Espero que os sirva este vídeo Y os ayude ¿Vale? Si os ha ayudado Simplemente os agradecería Que por favor lo compartáis Con todos vuestros amigos Para que pues bueno Puedan intentar encontrar Un buen combo A la hora de atacar Y que no les falle nada Y pues puedan atacar bien También tenéis que tener en cuenta Lo que vais a llevar ¿Vale? Si vais a llevar un cohete Una curación Yo por ejemplo llevo la curación Para curar a los guardias ¿No? Ya que están delante Pues los curó más Y ahí aguantan muchísimo Aún más ¿No? Como ya os digo Entonces nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si os ha gustado No olvidéis dejar un pedazo de like Por favor Y compartir el vídeo Con todos vuestros amigos Que os agradecería bastante Y ahora sí que sí chicos Nos vemos en el próximo vídeo De Rusguards O de Bloodstars Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!